Poder reflexionar sobre lo que el señor gobernador se ha pasado como una comunidad. Esa etapa es fundamental para continuar el ritmo de voz que el señor gobernador le ha dado al Estado. Debemos reconocer con objetividad que la ligada del gobierno que le encabeza permitió una etapa de mayor dinamismo, de mayor cercanía con los sectores sociales, de mayor coordinación con el gobierno de la República, con los gobiernos municipales, y un gran reencuentro con la sociedad. Su visión educativa, su visión conciliadora, permitió que el proceso electoral se llevara estrictamente en el marco de la normalidad educativa. Ese proceso ya lo definimos, ya lo reconocimos, y ahora entramos en una nueva etapa. Y en esa nueva etapa, el proceso administrativo es una mitad. Son 184 días, 183 que están acá para la toma de protesta. Y para mí es muy importante reiterar que este ritmo, este nivel de competitividad que tomó el gobierno del Estado, es el punto de partida, es el punto de partida para poder avanzar en la forma que nos deseamos. Sí, siempre bajo la coordinación, sí siempre bajo la visión.